De pronto llega un momento en el que verás todo lo que el fallecido quería decir y lo que quería compartir. Soy Han Yangu. Del cielo te está esperando. Y yo soy Han Guru. Guru. Papá siempre está al lado de Guru. ¿Me menciona en su testamento? En su testamento especificó que en caso de fallecer quería que usted tuviera la custodia de su hijo Guru. No es menor de edad. ¿Para qué necesita un tutor? Tiburón trozo. Oceánico. Raya nariz de vaca. Te digo que ya basta. Así que quiere que sea la niñera de su hijo discapacitado. Guru, ha venido alguien, ven. Desde hoy mismo soy el dueño de esta casa. Creía que él era su tutor legal. ¿No es así? ¿No debería comportarse como un adulto? Para ser tutor legal de Guru durante los próximos tres meses, trabajará para El Cielo te está esperando. Una empresa especializada en limpiezas traumáticas. Tenemos un nuevo trabajo. Así que nos vamos ya. ¿Trabajo? ¿Hablas del servicio de limpieza de cadáveres? De limpiezas traumáticas. ¿Este es el escenario? ¿Te encuentras bien? ¿A ti no te afecta a ver esto? Los escenarios son las casas de los difuntos. Ellos no pueden limpiar su casa, por eso lo hacemos nosotros. Soy Han Guru. Vengo de El Cielo te está esperando. Para recoger sus pertenencias. Empezaré ahora mi tarea para ayudarle a iniciar su último viaje. No os dije que quisiera saber eso. Ni su familia ha querido esos trastos. ¿Qué vas a hacer tú con eso? Escribió una carta dirigida a su ser amado. Hecho de menos a papá. Recuerdo que una persona me dijo una vez que incluso los difuntos pueden hablarnos. Venimos de El Cielo te está esperando. Vámonos. A por sus cosas. Soy Han Guru. Y yo Chu Sangu. Esos somos. El Cielo te está esperando. 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 El Cielo te está esperando.